Las cardiopatías congénitas son las malformaciones más frecuentes que un chico puede tener. Entre 8 y 10 chicos de cada 1000 que nacen cada año tienen malformaciones en su corazón. Tenemos muchas formas de mejorarles la calidad de vida y mejorarles el pronóstico a estos chicos con estas enfermedades. Empezando por la detección temprana, que nos va a permitir un manejo adecuado y que nos va a permitir mejorar su futuro. La detección temprana empieza tan temprano como el embarazo. Muchas de estas malformaciones cardíacas se pueden diagnosticar en el embarazo, pero uno puede diagnosticar lo que conoce. Y para eso tenemos que estar atentos a las malformaciones cardíacas, a las asociaciones frecuentes, a cuáles son las causas posibles, a cuáles son los antecedentes familiares a los que vienen asociadas las malformaciones, a cuáles son las enfermedades maternas con las que se asocian. Un buen diagnóstico precoz, muchas veces intraútero, nos permite el traslado de la mamá para que este bebé nazca en el lugar adecuado, donde se pueda tratar y tener un resultado exitoso. El 20% de los pacientes que recibimos en la Fundación Favaloro son neonatos. Hacemos un 30% de reparaciones complejas y el 70% de los pacientes restantes los recebimos antes del año de vida. Es muy importante la resolución temprana con un diagnóstico adecuado de todas las cardiopatías complejas. Eso permite mejorar la calidad de vida. El manejo de las malformaciones cardíacas ha mejorado significativamente en los últimos años, de manera que el 80-85% de los chicos van a llegar a la vida adulta con una excelente calidad de vida. Hoy podemos brindar en la actualidad el tratamiento de todas las cardiopatías, incluso más complejas, con excelentes resultados, con un equipo multidisciplinario que se encuentra en la Fundación Favaloro. Fundación Favaloro